Hola Flan Poderoso, aquí os traigo la compra y las ofertas de Lidl de hoy 27 de agosto. Lo primero que hemos comprado es el pan integral, este que vale 92 céntimos. Hoy hemos comprado más, hemos comprado 6 paquetes. Pues ya nos quedaba poquito porque ahora en verano apetece mucho hacerse sándwich, y rebanadas de pan con algo por untar, y desaparece, que bueno. También otra cosa que apetece mucho son los refrescos, así que he comprado esta Coca-Cola Freeway, la cola cero, sin cafeína, a 49. Ya compré una al otro día y ha salido muy buena, y deja dormir, porque si no yo con cafeína no duermo. Y la anaranjada a 73 céntimos, también de donde ellos. Seguimos. Después hemos comprado el alimento para el perro. He comprado esta de ave. Y esta otra de caza, que vale 95 céntimos cada lata. Después estaba de oferta esta salsa de tomate, que se llama estilo casero. He comprado dos botes, que sale a 69 céntimos cada una. Dos botes. Si ahora en verano nos apetece mucho cocinar, y no queréis hacer la salsa y eso, pues esto va muy bien. También la podéis poner en la pasta. Esto con un poquito de queso rallado, y ya tenéis unos espaguetis, unos macarrones hechos en un momento. También he vuelto la bebida de canela y limón, 99 céntimos. Me gusta este sabor a natillas, si os gustan las natillas, está buenísima. Sobre todo ponerla en la nevera, después la sacáis y os ponéis un vasito fresquito y es bueno. Una maravilla. Otra oferta. Galletas de estas tostadas, 65 céntimos. Les vienen cuatro paquetes de 200 gramos. Cada una, o sea, dos, cuatro, seis, ocho, 800 gramos de galletas. Para el desayuno o lo que queráis. Y la última oferta es la lechuga y ceber por 59 céntimos. Lechuga para hacer ensalada de estupendo también ahora en veranito. Total de la compra, 12,25. 12 euros con 25 céntimos. Y ahora en el bonus os voy a dejar algo más de alimentación. Alguna cosita de la cosecha del huerto. Que tengo bastantes fotos y las voy poniendo poquito a poquito en los bonus. Nos vemos mañana. Adiós. Recuerda suscribirte y activar la campanita.